La noche ya está para los dos, déjalos llevar por el arco Digo, me lo dices tú, si te quieres ir o te quedas sin caminar Solo déjame saber qué quieres hacer, my girl Digo, me lo dices tú, si te quieres ir o te quedas junto a mí Nada, me haré más lo que tú quieras y más Si me entregas lo que quieras, verás que te voy a dejar volando y con el tiempo Me importa lo que digas, te entregas y me haré más lo que tú quieras y más Si me entregas lo que quieras, verás que te voy a dejar volando y con el tiempo Sin importar lo que digas, te entregas y me haré más lo que tú quieras Y yo te voy a dejar volando y con el tiempo Sin importar lo que digas, te entregas y me haré más lo que tú quieras Te díemolo, voy a llevar por el alcohol y que la noche no caiga encima y el sudor Salpique después que no te quite, dale sigue sigue yo lo pongo hasta que grites Son muchas las ganas, voy a hacer lo que me dé la gana y no voy a parar hasta verla en mi cama del mundo Se acabaron los días aburridos, contigo al lado mío Muriendo el mundo sin destino y cuando veas y sientas todas las emociones Te viste con mis tambones cuando escuchas mis canciones Tranquila, desliza tus manos con mi piel, cosa mola bien Y yo te voy a dejar volando y con el tiempo Sin importar lo que digas, te entregas y te despejas del mundo Cuando mis manos te toquen que el mundo de cosas para ti porque eres la reina La que domina con una típica solo recuerda Vamos a hacer lo que decidas, solo déjate llevar Y verás que al final vas a querer regresar ya Y yo sin pensar en el tiempo, voy a hacerte verla sin parar hasta el otro día Este fin de semana, hermano, vamos a la cama Y hacemos todo lo que quieras, mientras tú lo quieras Eso me llamas y en mi cuarto Hacemos todo lo que quieras, mientras tú lo quieras, mamá La noche está para los dos, déjalos llevar por el arco Digo, me lo dices tú, si te quieres ir o te quedas junto a mí, mamá Solo déjame saber qué quieres hacer, my girl Digo, me lo dices tú, si te quieres ir o te quedas junto a mí, mamá Y yo haré más lo que tú quieras, ni más Y si me entregas lo que quieras, verás que te voy a dejar volando y con el tiempo Te voy a dejar lo que digas, te entregas, el de la hosta pa' No hay joddy Millones récord Lester O mi corchea La amenaza pa' Dreamteam Hype F el trasero químico Onix Magusa Ya te seguí Te voy al día volando y con el tiempo Mucha calidad Directamente Dock Albin Y Ballir T Millones récord No hay brand No hay brand